Hace 8 meses y 11 días que venía con Gaby y con mis 4 sobrinos y nuestro carro aquí en este transcaribe, en este transbordador de Playa del Carmen hacia Cozumel y veníamos pensando en mil cosas pero sobre todo la idea que más nos venía a la cabeza o al menos a mí era ¿lo voy a lograr? ¿qué voy a hacer? ¿de qué voy a vivir? ¿cómo voy a conseguir mantener a mi familia en un lugar en donde no conozco a nadie no sé de qué voy a trabajar, no sé qué voy a hacer y tenía todas esas variantes y pensaba en si podía lograrlo o podía fracasar mucha gente me decía o nos decía a mí y a Gaby que lo pensáramos bien que no fuéramos inconscientes que pensáramos en el futuro de nuestro hijo y que por qué habíamos decidido venirnos tan lejos ya son 8 meses y 11 días y gracias, gracias, gracias a Dios primeramente gracias al universo gracias a la vida gracias a los nuevos amigos gracias a la gente que nos extendió los brazos que nos dio una mano gracias a mis hermanos a mi hermano que nos recibió en su casa gracias a mis suegros por el apoyo gracias a mis papás a todas las personas gracias, gracias ya cumplimos 8 meses y creemos estamos conscientes de que van a ser muchos meses más porque estamos muy a gusto siento nostalgia a veces ver a mis amigos trabajando en la ciudad porque siguen haciendo lo posible por cumplir el sueño pero también yo estoy cumpliendo un sueño acá y estoy muy contento de hacerlo día con día de mostrarle a la gente que si se puede que si te aventuras es hermoso espero que me estén escuchando porque el viento está fuertísimo pero quería compartir esto arriba de este transbordador porque cuando veníamos por primera vez sentía mucha emoción pero a la vez muchísimo miedo y descubrí como dicen por ahí que después del miedo está todo lo maravilloso lo descubrí ahora estamos acá y hay un mundo increíble hay cosas maravillosas hay gente increíble y asombrosa muy que ahora es muy querida para nosotros el gran Abraham está creciendo en un lugar increíble y estamos muy agradecidos con todos con Dios con la vida con todos no tenemos miedo a nada porque tenemos mucha gente que nos que nos tiende una mano que nos abraza que nos da consejos sobre todo que nos enseña a pescar y eso es maravilloso porque no importa que te den el pescado no importa que te enseñen a pescar y eso vale oro entonces estamos muy contentos les mando saludos y solamente quiero decirles que si tienen ganas de hacer algo y de cambiar de giro y de salir un poco de la zona de confort no lo piensen mucho les va a dar miedo pero pero háganlo háganlo total si no funciona pueden regresar eso es lo importante eso es lo chido que que si no que si no funciona puedes regresar y no pasa nada sabes que en tu lugar de origen lo puedes lograr pero más chido aún es que si saliste de tu zona de confort que si saliste de tu ciudad que si saliste de lo cotidiano y lo estás logrando es aún más emocionante es más rico más divertido y sobre todo más satisfactorio tenemos un mundo tan grande por bombistar y nos quedamos solamente en un lugarcito así entonces hagan maletas vendan todo si quieren dedicarse a otra cosa y a la aventura que total si no funciona son unas vacaciones largas y como le dije a Gaby cuando me preguntó que si estaba seguro de venir lo único que se me ocurrió es decirle vámonos solo hay de dos o nos va bien o nos va muy bien y nos está yendo muy bien gracias Denis Diana te mando muchos besos gracias por ver y nada les mando saludos ojalá algún día puedan venir aunque sea a visitarnos acá son bienvenidos y nos encantaría y si no pronto estaremos por allá también de paseo de vacaciones ahora hasta la próxima chau